El municipio de San Matías ha estado muy golpeado en estos días, hasta aislado por este tema climatológico que derribó un puente que es el que conectaba con los demás municipios. ¿Cómo es la situación ahora? ¿Cómo está el panorama allí en San Matías? Quiero saludar al señor alcalde de este municipio, el señor Carlos Velarde, quien muy amablemente nos está acompañando. Fernando Eir, le saluda al alcalde. ¿Cómo está? Muy buenos días, querido Fernando. Un gusto darnos esa cobertura y explicar sobre la situación en que se encuentra nuestro municipio de San Matías. A ver, primero, señor alcalde, ¿restablecieron la ruta ya? Sí, desde el día viernes, justamente nosotros veníamos de Santa Cruz y nos tocamos con la sorpresa de que un puente había rebasado a la altura de Ascensión de la Frontera, unos 5 a 7 kilómetros. Donde teníamos flotas varadas por un desborde de un río y bueno, se pudo restablecer la vía y nuevamente las lluvias constantes, nuevamente han reactivado el desborde, pero sí hay con maquinarias de camino, de ABC, perdón, que están haciendo el mantenimiento preventivo, ¿no? Porque lo mantienen y otra vez la lluvia y se desborda. Hemos tenido problemas con gente que han estado varadas ahí en el lugar, camiones que se han cruzado. Pero es constante este problema en épocas de lluvia y que recién estamos empezando. Nosotros hemos tratado de entrar por punta carretera que se llaman por el lado de Brasil, pero que también ha sufrido las mismas consecuencias y más peores de sobre el mismo río y poder transitar. Entonces, ya hemos hecho, desde ese mismo día, hemos avisado a ABC que muy oportunamente ha respondido al traslado de maquinarias y darle una solución preventiva a esto del desborde de los ríos. Aunque las maquinarias están poco lejos de San Ignacio y de San Matías, San Ignacio están casi a 200 kilómetros y de San Matías estamos a 120 kilómetros del lugar donde es el punto clave de perjuicio, ¿no? Entonces, hoy ABC está desplazando más maquinarias. Anoche no hemos hablado con él, hasta la tarde hemos estado en contacto. Va a poner orugas, va a poner porquetas para estar ahí preventivos y poner tres puntos que son importantes en esta zona de San Ignacio y San Matías, que es la zona de las Tres Marías, justamente en Yeso, ya entre San Vicente y San Ignacio. Alcalde, permítame consultarle, ¿cuántos kilómetros de vehículos varados hay en este tramo y a cuánto asciende la afectación? En realidad no es mucho el tránsito, lo único que afecta son los medios de transporte, ¿ya? Porque tenés una carretera, digamos, comercial donde hay muchos vehículos pesados, no simplemente es el transporte comercial, transporte pasajero de cinco flotas, son las que nos llegan a San Matías y estas cinco flotas son las que siempre están paradas cuando existe este tipo de perjuicio, más que todo es transitabilidad de pasajeros. Ya en esta zona, como le digo, la gente que traslada tanto de San Matías-Santa Cruz como Santa Cruz-Santa Matías. Se ha tenido contacto ya con las autoridades departamentales, es decir, vemos, mire, no sé si usted logra ver al lado izquierdo de la pantalla, lamentablemente las personas, los mismos pasajeros tienen que empujar los vehículos, esta situación se da cada vez que las aguas rebasan allí. ¿Qué se puede hacer de aquí en más? Este es un problema que viene desde hace muchos años, alcalde. Buena pregunta, ¿qué se puede hacer? La solución, lo que es clara, es un pedido que siempre nosotros, los matieños de Zona Frontera, hemos pedido y anhelamos, no lo que es el sueño de la chacarretera, que ya el proyecto está a diseño final, ya está en manos de las autoridades nacionales y solamente es un impulso que se tiene que dar y exigir, porque ustedes ven testigos, cada año es lo mismo, cada año sufrimos este tipo de percance y creo que ya es hora de que también nosotros como bolivianos y más que todo en esta zona de frontera, y que además es una ruta internacional, se debe priorizar este tema, y el sufrimiento que tenemos nosotros los matieños, porque somos los más afectados, aunque esto de aquí no está en nuestro sector, no está en nuestra jurisdicción, está en la jurisdicción de Velasco, pero sí nos compromete a nosotros y nos perjudica como usted lo ve, esa es la odisea que nosotros tenemos que pasar, quienes llegan a San Matías, que oren en flotas, que hacen ese sacrificio de poder llegar hasta nuestro municipio, con este gran problema que tenemos, y justamente recién estamos empezando las épocas de lluvia en la zona. Señor alcalde, le quiero agradecer por este contacto, y vamos a volver a convocarle seguramente en las próximas horas para entrever cuál será la situación de San Matías y de las personas allí afectadas. Que tenga una buena jornada.